Debido a la contingencia en la Ciudad de México, solo habrá un periodo de verificación vehicular, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Simbaum. El anuncio oficial se hará la próxima semana, probablemente el lunes, para especificar cuándo arrancaría el proceso y la forma en que los automovilistas que no pudieron cumplir con este trámite en el primer semestre deberán de acudir a los centros de verificación vehicular. Se publica la próxima semana, yo creo que el lunes a más tardar. Hoy tengo una comunicación con los compañeros de medio ambiente y yo creo que el lunes ya se publica. Detalló. Desde el pasado 25 de marzo los 60 centros de verificación vehicular que hay en la Ciudad de México cerraron como parte de la jornada de sana distancia. En ese momento se encontraban en periodo de verificación los vehículos con calcomanía rosa, terminación 7 y 8, así como los de calcomanía roja terminación 3 y 4, sin embargo, muchos automovilistas no pudieron cumplir con el trámite. Lo mismo sucedió con los de calcomanía verde, terminación de placa 1 y 2, que verificaban en abril y mayo, y los de calcomanía azul, terminación 9 y 0, que tendrían hasta junio para hacerlo. De tal forma que ahora, los que no verificaron deberán de hacerlo conforme al calendario del segundo semestre que iniciaría a partir de julio, siempre y cuando el semáforo epidemiológico no se encuentre en rojo. Actualmente los vehículos que no lograron cumplir con la verificación posterior al cierre de los verificentros y ya pasó la fecha en la que tenían que realizar el trámite, pueden circular si cuentan con la constancia provisional para circular por emergencia sanitaria, expedida por el Gobierno de la CDMX. ¡Gracias!